Jairo Salazar a sus 31 años de edad ha decidido darle un giro de 360 grados a su vida, siendo un artista de profesión, ahora busca una curul en el Cabildo Lojano, pues dice nunca se ha dado el apoyo necesario al arte, cultura y emprendimiento. Me enoja el apoyo que no hay entre las entidades gubernamentales, las personas, nos toca hacer esfuerzos para poder sacar un tema, un disco y poderlo pronunciar afuera, eso me motivó a poder lanzarme ahora como candidato a concejal. Además de ser un artista profesional, Jairo es licenciado en pedagogía musical, educador de la voz, empresario y maneja un grupo de jóvenes emprendedores, como esta experiencia dice, tiene la posibilidad de hacer conocer a Loja internacionalmente a través de sus artistas. Porque por ello nosotros sacamos el turismo aquí en Loja, tú sabes que la economía está un poco complicada y la gente se vota al turismo, al emprendimiento, entonces ese es el apoyo y tras mío, si llego a la concejalía trataremos de hacer algunas opciones. No es político, pero dice tener conocimiento de cómo ha venido manejándose el gobierno municipal y cuáles son sus necesidades, de ahí sus propuestas. En una de mis propuestas está lo que es crear la ventanilla única para emprendimiento, tenemos también lo que es el parque industrial, que podemos realmente fomentar lo que es la industria aquí en Loja, reactivar el parque de la música en el barrio San Pedro. El tema de artes vivas, por ejemplo, no solamente es en el casco céntrico, ¿por qué no hacerlo también en artes vivas en los barrios? Entonces, en realidad es un caso bien largo, ¿cómo podemos concluir? Sacando autogestión, incluso vinculación con los PPL, que son los privados de la libertad, puede ser una vinculación de emprendimiento. De llegar a la concejalía, se pondrá la camiseta de su ciudad, manifestó, sin dejar de lado su profesión, pues considera es un arma fundamental para cumplir sus objetivos. Un concejal no termina simplemente en fiscalizar, no, un concejal debería tratar de hacer obra, tratar de hacer autogestión para poder hacer obras con algún barrio, ese es el fin realmente de un concejal. Para Mundo Visión, Joana Chambal.